Gracias. Está chulo, son dos, está partido, esto es para meter el agua, ahora están limpiándolo, están partidos, el otro está lleno y luego lo llenan este y lo hacen el otro, ahí. Ahora, lo que estamos viendo ahora es que se nos preocupan hoy y que hay un periodo de vida natural, tenemos una tensión sobre el que va a cobrir, que es mucho más caro desde la nueva manera natural. Pero...